Altura Televisión presenta Agenda del Viajero, revista semanal de una manifestación que nos permite rescatar el sentimiento de identidad a través de la revalorización de las manifestaciones culturales y tradicionales priorizados en la práctica y difusión de la música, danzas, usos y costumbres. Agenda del Viajero, surge una identidad colectiva y un sentimiento regional. Agenda del Viajero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!